Bienvenidos a Invadidos por la Ciencia Hoy presentamos a Visión de 5 Cifras Hola a todos, bienvenidos a Invadidos por la Ciencia Espero se encuentren muy bien y estén atentos a lo que haremos hoy Hoy aprenderemos a sumar dos números de 5 cifras Así que saca tu cuaderno, lápiz y borrador y apunta lo siguiente Te dictaré el primer número Será el 98.739 Y a este le sumaremos el número 87.648 Lo que haremos a continuación es marcar en cada uno de los números Las unidades, las decenas, centenas, unidades de mil y las decenas de mil En mi caso utilizaré el color rojo para indicar que en el número 87.648 Tengo 8 unidades sueltas, es decir, no alcanzamos a completar una colección de 10 para hablar de decenas Luego tomaré el color verde para indicar que tengo 4 decenas sueltas Esto quiere decir que tengo 4 grupos de 10 unidades Y no alcanzo a completar 10 para hablar de centenas Ahora tomaré el color púrpura para indicar que tengo 6 centenas sueltas Luego el color naranja e indicaré que tengo 7 unidades de mil sueltas Y finalmente el color café para indicar que tengo 8 decenas de mil sueltas Ahora repetimos este proceso con el número 98.739 Vamos con ello En este caso tengo 9 unidades sueltas Luego tomo el color verde y marco 3 decenas sueltas Luego el púrpura y marco 7 centenas sueltas Vamos con el naranja y tenemos 8 unidades de mil Y finalmente con el café para marcar 9 decenas de mil A continuación vamos a escribir los números uno debajo del otro Y teniendo mucho cuidado para que las unidades, decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil coincidan entre sí Para que no te vayas a confundir te invito a escribir primero el número 98.739 Vamos a hacerlo 98.739 Y debajo el otro número En mi caso lo escribiré de derecha a izquierda Conservando el orden que les acabo de decir Entonces iría el 8 aquí Luego el 4 en las decenas El 6 en las centenas El 7 en las unidades de mil Y el 8 en las decenas de mil Ahora dibujaré esta línea para separar los números que estoy sumando O sumandos del resultado o también llamado suma de nuestra operación Ahora marcaré este símbolo para indicar que estamos sumando Y utilizaré el color rojo para recordarte que aquí van siempre las unidades El color verde para indicarte que aquí van las decenas El color púrpura para indicarte que aquí van las centenas Luego el naranja Y te indicaré que aquí van las unidades de mil Y finalmente el café para recordarte que acá siempre van las decenas de mil Muy bien Ahora vamos a sumar las unidades Empezamos siempre por acá Y lo haremos juntos 9 más 8 es Ya lo tienes A ver si coincidimos 17 unidades De las cuales tenemos 7 unidades sueltas Y mira que sorpresa Tenemos una colección de 10 unidades o una decena Por lo tanto este valor lo reubicamos Y lo ponemos en la línea de color verde donde están todas las decenas Aquí eso es Y estas unidades sueltas pues vamos a ponerlas justo aquí en la línea de color rojo En nuestro resultado o suma 7 Ahora borramos esto para que no nos confundamos Y seguimos totalizando las decenas Eso es Hagámoslo juntos nuevamente 1 más 3 4 más 4 8 Muy bien Tengo 8 decenas Por lo tanto puedo ubicarlas directamente en la línea de color verde No alcanzo a completar una colección de 10 para pasar a las centenas y reubicar este valor como lo hicimos antes Por lo tanto aquí iría 8 Eso es Ahora borramos Y seguimos con el siguiente valor posicional que son las centenas Este que tenemos acá Muy bien Y hagámoslo juntos 7 más 6 ¿Cuánto es? ¿Ya lo tienes? ¿Seguro? Bien Bien 13 ¿Qué? ¿Qué? 13 centenas De las cuales tenemos 3 centenas sueltas y hemos completado una colección de 10 centenas Es decir Es decir Una unidad de 1000 Por lo tanto esta unidad de 1000 la reubicamos y la ponemos con las otras unidades de 1000 Justo aquí Y esta centena suelta que son 3 pues la ubicamos donde corresponde justo acá Muy bien Vamos a borrar para continuar Eso es Ahora vamos a totalizar las unidades de 1000 Lo hacemos juntos nuevamente 1 más 8 9 Más 7 16 Tenemos 16 ¿Qué? 16 unidades de 1000 De las cuales hay 6 unidades de 1000 sueltas Y hemos completado una colección de 10 unidades de 1000 Es decir Una decena de 1000 Por lo tanto esta decena de 1000 la reubicamos Y la ponemos justo en la línea que le corresponde Acá Muy bien Y esta unidad de 1000 suelta la ubicamos justo en este lugar Eso es Ahora borramos Para no confundirnos Y finalmente totalizamos las decenas de 1000 Bien Bien Hagámoslo juntos nuevamente 1 más 9 10 Más 8 18 Decenas de 1000 De las cuales tenemos 8 decenas de 1000 sueltas Y hemos completado una colección de 10 decenas de 1000 Es decir una centena de 1000 Como no tenemos más colores escojamos otro color en mi caso voy a escoger el color azul Y este color azul lo utilizaré para marcar las centenas de 1000 Y acá en los resultados también dibujaré otra barrita en este caso de color azul para marcar el otro valor posicional correspondiente a las centenas de 1000 Ahora vamos a escribir nuestros resultados Las decenas de 1000 sueltas que son 8 irían justo acá en la línea de color café Muy bien Y esta centena de 1000 pues lo ubicaría en la barrita que acabo de dibujar justo acá Vamos a borrar Y concluyamos Esta suma nos dio como resultado 186387 Vamos a escribirlo 186387 De la cual podemos decir que hay 7 unidades sueltas 8 decenas sueltas 3 centenas sueltas 6 unidades de 1000 sueltas 8 decenas de 1000 sueltas Y tenemos una centena de 1000 sueltas Es muy importante que comprendas el término sueltas Te lo voy a repetir para que no lo olvides 7 unidades sueltas significa que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades sueltas No alcanzo a completar colecciones de 10 Recuerda que nuestro sistema es en base 10 Y contamos armando colecciones de 10 Las que no se forman le llamamos unidades sueltas en este caso Cuando no alcanzamos a completar una colección de 10 Bien sea unidades, decenas, centenas o lo que sea Le adjudicamos el término sueltas Indicando que hay en mi caso 7 unidades sueltas Pero no una colección de 10 En el caso de las decenas Tenemos 8 decenas sueltas Es decir que hay 8 grupos de 10 Pero no alcanzamos a completar los 10 Para hablar de centenas Y eso mismo pasa con las centenas sueltas Tengo 3 grupos de 100 Pero no completo 10 Y así con las unidades de 1000 Con las decenas de 1000 Y con las centenas de 1000 Y con el resto de valores posicionales Espero te haya quedado claro este video Cualquier duda que tengas Me la dejas en los comentarios Y con mucho gusto Trataré de responderte en un próximo video Recuerda ingresar a la página www.invadidosporlaciencia.com Donde encontrarás actividades y ejercicios Para que pongas en práctica lo que has aprendido Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!